Hasta ahora, haz eso, en serio, ningún evento como el de hoy. Y muy buena gente, hoy, bueno, 30 columnas, por ejemplo, el evento de los campesos, 12 pisos picados, para que no esté entero, se van a destruir, 30 segundos chicos, vamos a destruir algo, para ver el evento, que es lo que importa en estos momentos. El gran evento chicos, en un segundo, vale, 0, ok, ok, vamos a mirar el volcán, el volcán de nada, ojo, abre el centro, vale, vale chicos, vale, yo tenía razón, yo tenía razón, va a salir el volcán, pero bueno, dejé mi clan, dejé mi clan, todos se están metiendo al centro chicos, what the fuck, no, man, vamos a verla aquí, dentro chicos, ahora que tal, what the fuck, man, what the fuck, man, what the fuck, man, se puso todo en blanco chicos, ojo, ok, no, en serio, que buen evento, loco, pero a ver, porque están votando todos por su fusil de tambor chicos, voten todos por su fusil de tambor, vale, todos queremos su fusil de tambor, si, su fusil de tambor chicos, no chicos, vamos por la Thompson, si, si, vamos, todos por la Thompson, vale, vale, mira, cuando tu vas mas arriba, ves el reflejo de algo, mira, es como un centro eh, vale, aparte de la Thompson, esta la espada, estan los aviones, las plataformas de lanzamiento, bueno, y esta, o no se si si, tambor, vale, pero obviamente todos queremos la Thompson, el escritorio, ese casco, tiene que ver con alguna temporada, de esta temporada, no, eh, y, aquí en esta partida por lo menos, nadie quiere la cámara eléctrica, todos queremos la Thompson chicos, vamos, 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 vamos por la Thompson chicos, vamos por la Thompson, vale, vamos, vamos, vamos todos, peguemosle chicos, peguemosle, peguemosle, dale, 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 chicos, muy grande, que buen evento eh, que buen evento eh, Chicos, vuelve la Thompson Vuelve la Thompson Por lo menos todos en esta partida Están votando por la Thompson Dale, dale, dale Vamos, chicos Qué bueno el evento El centro, nada Sinceramente no veo nada Vale, lo hemos destruido Ok Digan, ser más épica Vale Se rompió La parte de este tambor Vale, veo WTF, chicos, estamos subiendo Estamos subiendo, ojo, ojo Bueno, chicos Un saludo a todo el clan STS Que nos está apoyando Tempo memorable No En serio, miren el volcán No, todo está turbio Ok, del centro sigue iluminando Sí Vale Wow No Erupción épica, chicos Erupción épica del volcán Vale, la primera roca ¿Dónde cae? Comercio No GG Ciudad Comercio, chicos GG Ciudad Comercio Comercio La segunda roca, vamos ¿A dónde cae? No, perdimos Ciudad Comercio, chicos Es en el chat Pico Polar No Vale La roca ha caído cerca Donde era carcerido con esterol Tercera roca, chicos Ok No, se dividió En tres GG pisos picados, chicos Yo les dije Yo les dije Pico picados, GG ¡Vamos la roca! No Pisos picados Totalmente destruidos, eh No No GG Piso, chicos GG Ciudad Comercio Miren Pueden apreciar No, comercio Y piso Ojo Ya nos podemos lanzar Nos podemos matar Vale, la zona que está cerrando No, pedazo de evento, loco Ahora hay que ir a pisos picados A pisos picados, chicos Un chico F por pisos picados Y si es comercio Yo pensé que iba a ser parque placentero Al inicio Pero no Fue Cuidado Vale La El ambiente está como un poco turbio La gente aquí se está dando Y no conceso Hay furgoneta Ojo Volvieron las furgonetas Repariciones Ahora hay que Darnos Pero con todo, eh Vale No sé dónde hay enemigos No sé dónde hay aliados Uy Uy Ahí GG amigo A tu casa Vale Ojo que hay plataformas de reaparición Vamos a hacer Unilla Uy Enerda estrategia No puedo recoger nada Sí, sí puedo Ojo con energía Sí puedo recoger las cosas O F por si Cuidado, chicos No Bisciscos picados Men F Este men Venía por el centro No Me vio GG No Pero Men Ni parque, chicos O sea, perdón GG Esa amiga Que nos acompañó Durante muchas temporadas Vale Por tema de Ambiente de juego No se logra A ver, muy bien Vale Hay un enemigo Vamos a ver si Uuu Men Vale Ahí había uno Que me interesa matar Vale Estoy subiendo Como loco ¿Qué está haciendo Xemel? Vale Ya no hay gente En pisos Ok Hay un sonido Sí Hay un sonido Súper extraño, chicos Rojo No No Me mató el tipo de alarco La remequil No Volvió el son fusil de tambor Loco El loco ya tiene El son fusil de tambor Ven Yo lo quiero No El tambor Se confirmó ya Volvió el son fusil de tambor Ahí está la plataforma Ya había construido Genial En el sonido Igual me la puedo Que me traerá No 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 Pero bueno Intenciones ir a pisos ligados No 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 Dicen que pico polar también está desplazado. Dicen que la piedra no cayó. O sea, netamente con lo que dicen cayó pico polar como yo pensé que caería. Pensé que caería así como netamente en pico polar, pero no la vi caer en pico polar, netamente. Pero, no importa el chico. Vale, seguimos acá, tratando de realizar eliminaciones. Oye, pero qué pedazo de evento chicos. Me encantó el evento. Ah, pero, buen narda. En realidad hay un sol como bastante turbio. Cierro. Dos, dos, tres, tres. Viste, no pasa nada más. Gracias. Creo que es uno de los jugos que estamos acá. Muy bien. Uy, allá se están tirando. Ahí está. Súper bueno. En tu casa amigo. Súper bueno. Súper bueno. Marzo... Oh, ggp esos chicos, yo les dije A la otra partida, pero lo más probable es que no es otra partida, porque él solamente quería grabar el evento Y bueno, yo sé que Pico Polar está totalmente destruido chicos Y bueno, más que nada, igual el evento hizo volver un arma que muchos queríamos Y vamos a ver que tal, vale ahí hay un enemigo, voy a ir a por él Lo que juega, juega mal Oh, está rotísimo Ya a todos les dije, por lo menos a la gente de mi clan, yo les dije que Piso Picado se iba a destruir y Parque Plaza entero Pero, al final no resultó ser Parque Plaza entero bien se destruido, sino que Ciudad, Comercio y Pico Polar Vamos a juntar un poco de materiales Pero asumo chicos que fue, pero, un eventazo Fue épico Si, fue un evento épico, vamos a terminar esta partida obviamente No, 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 no No, 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 no Yo quiero ver si me sale oficial de tambor Vale, no me salió oficial de tambor ...que me interesa a ver... ...yo estoy en juego... ...ya, entonces, básicamente... ...la L se destruyó totalmente... ...la Pino por acá... ...que aquí hay un salto, la Pino se destruyó... ...bueno, aquí hay algunas partes... ...que hay unas propiedades para utilizar... ...y... ...de acá al lado también, solo totalmente destruyó... ...no... ...y eso es una... ...uh, insecto... ...no, men... ...vale... ...me estoy entablando todo, eh... ...no... 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 a tu casa amigo, nooo, no, una bala no, el volcán sigue haciendo su erupción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!